El futuro de Cambiemos, ¿es este hombre o es Rodríguez Larreta? ¿O es Martín Lustó que está ahí? Es el primer tiempo. Nos queda todo el segundo tiempo y el recuperó, que nunca son menos de cinco. No sé, nosotros tenemos que dar un debate importante. Yo te vuelvo a repetir este concepto. Si nosotros no hacemos una autocrítica profunda y seria, que nuestros errores permitieron que volviera lo peor del peronismo del gobierno sin ninguna autocrítica, estamos jodidos. Si el Kineri muy gobierna y gobierna con semejante nivel de irracionalidad porque nosotros no fuimos y defraudamos de una manera importante, eso lo tenemos que hacer porque si no vamos a partir de que como estos tipos son horribles, cualquier poquito de cosas que hagamos ya somos mejores. Yo en esto prefiero demorar el tiempo que tengamos que demorar, pero reconocer que nos equivocamos en un montón de cosas. ¿Ese fue el error 2019? ¿Tiene un segundo tiempo? Pues te escapaste por la tangente. No, 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 no. ¿Sabes qué? Te voy a contestar y creo que un día te lo dije. Estaba en Ecuador comiendo con Durán Barba y le digo, no, estos tipos van a volver. No, van a volver. No, no vuelvan. Están muertos. No, Jaime, estos tipos van a volver. Van a volver porque las cosas estamos haciendo mal. No es que, mirá, no es que nadie muere en la víspera, decía Mene, ¿te acordás? Bueno, nadie se muere en la víspera. Yo no subestimo a nadie. Yo te digo, este es un tema. Ahora, si en algún momento la gente nos vuelve a dar un crédito, nosotros tenemos que hacer una autocrítica. Porque claramente después no podemos hacer lo que hace Alberto Fernández. Nosotros tenemos que hacer una autocrítica porque nosotros le dejamos a este pueblo este gobierno que hoy tiene. Y entonces nosotros tenemos que hacernos responsables. Yo te digo, yo lo vivo como una tragedia el tema. Porque no tuvimos cintura, porque nos faltaron reflejos, porque nos faltó humildad, porque nos faltó sinceridad, porque nos faltó diálogo, porque nos faltó integración, porque nos faltó debate. Bueno, todas esas cosas nos faltaron. Entonces, ojalá lo tengamos en el segundo tiempo y en el recuperado, pero ojalá lo tengamos. Porque si no, la verdad, no sé para qué queremos ganar un partido. ¡Gracias!